¡Sincero, aquí estoy! ¡Y arriba, México! Este silencio se siente bien bonito, ¿eh? ¡Y arriba, México! Grupo Maravilla, de Robin Revilla Que tú si te sufren, se vale cantar en esta noche también Ya no llores una vida, no es que es pesadera Esa piel es una herida, y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, quizá mañana volverás No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son gozas del amor, son gozas de tu herida No debes entender, ni nada que pasa Si quieres un amor, son gozas de lo que soy yo Yo soy el que quiero de verdad Son gozas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son gozas del amor, que ella me ha reído y me ha llorado Son gozas del amor, que ella me ha reído y me ha llorado Son gozas del amor, que todo lo moet seeking Si no se escucha, voi no Se escucha... Y no se escucha, Trita Vamos a cantarle Zellaration, si te escuchas para México Hizo tu reúdición No se escucha en car olla Esa tierra es tu reint Que me saldrá Que me saldrá Que te vuelva Y esa mañana volverás No debes llorar No lo olvidarás No te olvidarás No te duermas No te detener Y ya que pasará Que te viera En tu amor Y verás que el sueño Que si te quiero de verdad Cantamos juntos Dice ¿Ya saben? Son cosas de Eso Son cosas Que te harán reír Que te harán 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 Que haya llegado yo Son cosas del amor Eso De arriba México Ya no lloró por eso Muchísimas No es que estés André Es apenas Son una ley Que te harán reír Que te harán reír Que te harán reír No te harán reír No te harán reír No te harán reír No te harán reír Como dice Canta muy quieto Son cosas del amor No te harán reír El grito El grito Grupo Marameña En vivo Y contemplé Es un grito En vivo Es un grito Es un grito ¡Suscríbete al canal!